María Alejandra nació con síndrome de Down y una malformación congénita llamada atrioventricular, es decir, una cardiopatía congénita compleja con alteraciones atómicas en el corazón. Y aunque sus padres ya sabían que su hija nacería con esa malformación muy difícil de tratar, aún así tomaron la decisión de no interrumpir el embarazo. El embarazo no iba a ser funcional, la verdad, pues que se iba a perder y que debíamos mejor desistir del embarazo. Deberíamos interrumpir el embarazo. Nos dicen eso, verdad, con muchos argumentos que para, hablándolo así, verdad, para el mundo, para la sociedad, muchas veces son válidos, como por ejemplo, ¿para qué vas a traer ese problema al mundo? Ya la súplica fue distinta, señor, ya llegamos hasta acá, déjenosla, por favor, déjenosla, déjela que viva, déjela que viva. Normalmente, la sangre circula de una cavidad a otra en un solo sentido, a través de los lados izquierdo y derecho del corazón, y provoca que circule más sangre de la normal. Además, causa el agrandamiento del lado izquierdo del corazón, y eso hace permanecer conectada a un tanque de oxígeno a María Alejandra la mayor parte del tiempo. Porque ella está con oxígeno permanente ahorita, por algo que se llama derrame de cardio. Bueno, era un líquido alrededor del corazón, se me olvidó el nombre ahorita. Y entonces, bueno, según lo que me indica el doctor el día de ayer, y según lo que yo comprendo, la cirugía o la corrección de esto llevaría cuatro procedimientos al menos. Esto afecta al 50% de los niños Down, y María Alejandra, de la ciudad de Esteli, en Nicaragua, es una de esas pacientes que pueden llegar a corregir el defecto genético a través de una cirugía costosa. Nos mandaron a hacer los respectivos exámenes y el cardiólogo, pues, constató el diagnóstico, que en un principio se tenía un canal AV completo de tipo C, pero después fue variando y está, pues, que es del tipo C. En inicios era B, ahora, pues, está en tipo C, que es una de las cardiopatías más complejas. Pues bien, nuestra preocupación ha sido porque, según nosotros manejamos, ese tipo de operación no se realiza acá en Nicaragua. Hasta ahora, un grupo interdisciplinario de doctores ha estado a cargo de su valoración clínica y han recomendado hacer una cirugía de corrección completa del canal AV completo Rastel y C, más un cateterismo antes que la pequeña cumpla sus seis meses de nacida. Y más que nosotros querer que se realice a la brevedad, es realmente una necesidad, porque según diagnóstico se nos dice que ella tiene que ser operada antes de los seis meses. Por muchas situaciones entre ellas, pues, de que puede darse en ella algo que se llama la hipertensión pulmonar fija, creo que le llaman, que podría complicarle, o sea, causar daño tal vez en los pulmones, y un daño irreversible, pues, de que entiendo que le acortaría el tiempo de vida. ¿Qué es nuestro deseo? Pues, ver crecer a nuestra niñita, a nuestra muchachita, como le digo yo. Los padres de María Alejandra se aferran a la vida y confían en que Dios pueda hacer un milagro a través de la solidaridad y disposición de especialistas, pues la cirugía de momento no se realiza en Nicaragua, pero sí en Colombia a través de la Fundación del Cardio Infantil de Bogotá y en otros países de la región centroamericana como Guatemala. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda. ¡Gracias!